Sonoro. Conservar cosas hermosas que existen dentro de nosotros y no solamente buscar transformar. Yo siento que la terapia te ayuda profundamente a encontrar tus fortalezas para que puedas descartar soluciones radicales y extremas y así puedas realmente desarrollar nuevos hábitos y costumbres. A mí tomar terapia me ha hecho volverme una persona mucho más real, o sea, que sí puedo alcanzar y borrar de mi mente ya esas metas inalcanzables que lo único que generan en mi interior es muchísima frustración. Conocerte a ti mismo es volverte más real y es amarte en la versión que sea que seas hoy día. Si estás pensando en comenzar a tomar terapia, prueba BetterHelp. Es completamente en línea y desde la comodidad de tu casa. Está diseñado para ser flexible y a tu conveniencia y se adapta completamente a tus horarios. Celebra el progreso y crecimiento que tanto has trabajado y logrado. Visita hoy mismo betterhelp.com diagonal sabiduría para obtener un 10% de descuento en tu primer mes. Te voy a repetir, betterhelp.com diagonal sabiduría. Qué emocionante el 2024 porque viene lleno de posibilidades. Escucha este mensaje de nuestro patrocinador Jeffrey Torquington de Tepos Cuencos Coyoacán. Va a haber dos talleres de inicio de año para que aprendas a tocar los cuencos de los Himalayas. Del 2 al 4 de febrero en Coyoacán con Jeffrey Torquington y del 16 al 18 de febrero en Juriquilla con el maestro Ramón Aldecoa. Si tú sientes el llamado a asistir a estos talleres, mándale un mensaje a Jeffrey en este momento al más 52 55 44 43 01 06. Si lo que tú estás buscando es comprar instrumentos místicos, instrumentos diferentes, visitar la tienda de Coyoacán, métete a su Instagram tepos con zeta guión bajo cuencos guión bajo Coyoacán. Mándales un mensaje privado, saca tu cita y velos a visitar. Pero que este 2024 venga lleno de cosas novedosas y nuevas posibilidades. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Ya estamos en enero y hoy, primer domingo de este año, voy a grabar un episodio para ustedes sobre un tema súper importante que estamos como que no prestándole atención, pero creo que es urgente que escuches esto para que se abra una nueva puerta de entendimiento en tu vida. Y el título del episodio del día de hoy es ¿Por qué no tienes creatividad? Y lo primero que tenemos que entender es por qué es importante la creatividad. Porque la creatividad habla de tener la capacidad de parir, de dar vida a múltiples proyectos. La creatividad se ve reflejada en absolutamente todo en nuestras vidas. Desde nuestras relaciones interpersonales, con quienes nos llevamos, los trabajos que concretamos, la manera en la que ejecutamos nuestro trabajo, incluso me voy hasta el otro extremo. Hasta la forma en la que hacemos el amor se ve impregnada, perfumada y diseñada por nuestra creatividad. Entonces creo que no hemos dimensionado el daño que nos estamos haciendo al no despertar nuestro lado creativo. Y hoy vamos a abarcar este tema por todos los ángulos. Quiero hacer un análisis muy profundo sobre por qué actualmente la gran mayoría de las personas no fluye en la vida con creatividad. Hay una falta muy cabrona de creatividad y lo estamos viendo por todos lados. Y por eso también, o sea, signo de igual, un vacío existencial. ¿No? Hay un vacío existencial muy profundo. Y escúchame, cuando yo te digo que te vuelvas un ser creativo, no necesariamente quiere decir que vas a abandonar tu trabajo de oficina y te vas a volver un artista plástico. Que eso sería lo más padre que nos podría pasar, ¿eh? O sea, a ver, ayer veía un artículo de Jim Carrey que decía encontré la liberación a través del arte y lo veía al güey feliz pintando cuadros y decía, güey, qué chingón. O sea, quiero ahorita en este momento volverme Jim Carrey. Qué padre que nos pudiera pasar eso. Pero la realidad del panorama es que no todos nos vamos a poder volver artistas plásticos o vamos a poder dedicar nuestra vida al arte. Pero sí podemos tener un pensamiento creativo que nos abra las puertas a muchas posibilidades que no estamos viendo. Sí el pensamiento creativo nos ayudaría a manifestar con más gracia y más facilidad la vida de nuestros sueños. Y así me podría seguir con una lista larguísima de todo lo que es posible cuando el lado creativo de nuestro ser se activa. Pero no podemos arrancar este podcast sin que yo te pregunte algunas cosas. Lo primero que yo necesito que empieces a diseñar en este enero arranque de año es responder la pregunta, ¿qué necesitas? Porque si no tenemos dirección, difícilmente vamos a tener creatividad. Tenemos que empezar a diseñar la vida de nuestros sueños sabiendo realmente en qué frecuencia late nuestro corazón. ¿Qué te está pidiendo tu corazón? ¿Qué te hace sentido? ¿Qué trabajo necesitas buscar? ¿Puede ser tu trabajo de diario o un trabajo complementario o un hobby? Entiéndeme este concepto como algo que está faltando en tu rutina diaria. O sea, ¿qué estás necesitando para que tú sientas esa vibración eléctrica, ese latido del corazón que dice sí, que dicta un sí rotundo, que se siente tan claro, tan nítido, ¿no? Esa respuesta del alma que dice sí, güey, por aquí va la cosa, güey. No nada más esas cosas que nos hacen generar dinero. Porque ese también es un gran problema, ¿no? Que actualmente en la sociedad todo gira en torno al dinero. Entonces sí es nada más hacer dinero o tener que hacer en la vida por generar dinero, pero en el trasfondo, en lo más abajo de toda esta configuración no hay satisfacción, plenitud y no estamos pariendo proyectos creativos, siempre va a haber un vacío existencial. Entonces yo te pregunto ahorita, enero del 2024, ¿qué necesitas? ¿Qué deseas? ¿Qué estás deseando que no estás trayendo a tu vida? Y otra pregunta muy importante, ¿qué te detiene para lograrlo? O sea, ¿cuál es ese gran impedimento del que tanto te quejas? Y si no me sabes responder bien esa pregunta, yo te complementaría con otra pregunta más, que es ¿por qué sí es posible para otros y para ti no? O sea, ese diseño de vida de los sueños, ese gran propósito de la existencia, esa satisfacción, esa completud. ¿Por qué sí la estamos viendo en algunas personas, pero no la estás teniendo tú? Entonces tienes que anotar estas preguntas y quiero que en los siguientes días estés filosofando profundamente con ellas. Te las voy a repetir. ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas? ¿Qué te detiene de lograr esa vida de tus sueños? O esa parte creativa de tu ser. ¿Y por qué es posible para otros y para ti no? Ahora, quiero que sepas que dentro de la lista de los superpoderes del ser humano, hay una motivación intrínseca. Tú siempre vas a tener un lado flojillo que te dice, quédate echado en la cama, o no hagas arte, o no te la creas, o no busques un hobby extra que te dé satisfacción, incluso no hagas ejercicio, lo que sea. Pero hay otro lado, que es esa motivación intrínseca que siempre está haciendo un llamado claro a la creatividad, a la confianza, a saltar al vacío metafóricamente, que es genera la vida de tus sueños, o empieza a intentar caminar hacia esa vida de tus sueños. Busca una relación sana, ámate, siéntete satisfecha con lo que eres, bla, 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 bla. Pero quiero que tengas muy presente esto que te estoy diciendo, la motivación intrínseca. Entonces, en los siguientes días, para ir descifrando por qué no tienes creatividad, quiero que me respondas las preguntas que te acabo de hacer, pero también que tengas presente el traquear tu motivación intrínseca. Que observes con mucha atención en qué momentos sí tienes esa motivación intrínseca. Ahora, observa el panorama completo, porque hay varios errores que estamos cometiendo todos y que por eso nuestro lado creativo está olvidado en el cajón 8800. Y no estamos teniendo una vida creativa en todos los sentidos. Estás teniendo un error gigantesco en la planeación y en el planteamiento de tus metas, sueños y propósitos. Tus metas, sueños y propósitos no hablan de cuánto dinero tienes que generar este año. Fíjate bien lo que te voy a decir. El error de la planeación de todo esto que son metas, sueños, propósitos, no tienen nada que ver con el cumplir y el quehacer de la vida cotidiana. O sea, la satisfacción personal profunda y que viene de la raíz de la creatividad no está en que este año liquides tu hipoteca. No está en que este año te den un mejor puesto en tu trabajo. No está en que este año logres bajar 11 kilos. O sea, nada de eso participa en esa satisfacción de la que yo te estoy hablando. De ese gran superpoder, de esa energía que transforma la perspectiva de la humanidad que es la creatividad. Entonces, ya desde ahí tenemos un error muy grande porque estamos dirigiendo toda nuestra energía y toda nuestra atención a cumplir con lo que nos exige el sistema. Pero no estamos creando una lista de propósitos desde lo más verdadero de nuestro ser. Que serían esas cosas que tal vez no son tan comunes. Que sería tal vez el que este año pintes un cuadro, hagas un performance, hagas el amor de una manera distinta, que te vistas un día distinto, que te atrevas a ir a un lugar donde estás increíblemente incómodo, que empieces el camino del guerrero, que te atrevas a hacer una planta de poder. Yo qué sé si tienes el llamado. Pero no estás retándote a hacer algo distinto. Y la creatividad requiere y siempre va a requerir que hagas algo distinto. La creatividad no surge de lo mismo. Y por eso lo primero que tienes que hacer es empezar a generar nuevas posibilidades. Si tú diario caminas el mismo camino para llegar a la oficina, difícilmente va a pasar algo distinto. Si tú todos los fines de semana sales exactamente con los mismos amigos, difícilmente nuevas conversaciones con nuevas posibilidades van a surgir. Si tú siempre ves las mismas películas o incluso les los mismos libros, las redes neuronales que se necesitan conectar en nuevas posibilidades no van a aparecer. Un cerebro amplio en posibilidades es un cerebro feliz. Grábate esa frase. Dentro de más opciones tengas y más abierto estés a las posibilidades infinitas del universo, más integrado vas a estar con la naturaleza de las cosas. Porque no vas en contra de las cosas. Estás entendiendo que esto es un campo vasto y amplio en donde todas las posibilidades son válidas. Ahora, otra gran problemática, la contraparte de la creatividad. Otra cosita que de plano no te está dejando ser creativo en este 2024. Es que sigas nutriendo el concepto de normalidad. Ese es, híjole, o sea, el gran enemigo de todo el avance, de todas las realizaciones, de toda la independencia, de todo el sistema de creencias propio, de conectarte con tu esencia más pura. Nutrir el concepto de normalidad es lo más arcaico que puede existir en este mundo. Que tú sigas limitando tu ser más auténtico, diagonal creativo por cumplir con la norma, con estandarizarte, con querer encajar en la sociedad. Dentro de más te importe eso, más vas a sufrir, más vacío existencial va a haber, menos propósito de vida vas a tener. Y ya te digo, tú no viniste aquí a cumplir una lista de propósitos sobre lo cotidiano. Tú vienes aquí a encontrar un camino distinto, lleno de chispas, donde tu corazón vibra de emoción. Si sigues nutriendo el concepto de normalidad, difícilmente vas a encontrarte. Entonces, observa cuánto sacrificas de tu ser por cumplir con esa norma. Cómo te vistes, cómo te maquillas, cómo bailas, a qué lugares vas, qué temas conversas. Tantas cosas que están disponibles y uno nutriendo al fantasma de la normalidad, ¿no? Vamos a cumplir con esto que ni siquiera existe, pero me dijeron que tengo que nutrirlo. Entonces, observa por qué tu ser creativo no está presente en este 2024 si eres una persona completamente entregada a cumplir con la norma. Otra cosa que yo observo en este mapeo que hice el día de ayer sobre la creatividad es que si nosotros somos un... Hasta vamos a medirlo en voltios, ¿no? O sea, si nosotros somos 8000 voltios de energía todos los días, por inventar un número, no tengo la menor idea cuánta energía tiene un ser humano por día, pero suponte que si somos un contenedor de 8000 voltios diarios, ¿cuánta energía de esos 8000 voltios se está desperdiciando en explicarte, justificarte y darle explicaciones a la gente sobre lo que eres? Porque las fugas energéticas también son un gran enemigo de la creatividad. Si yo estoy poniendo un chingo de esfuerzo en mi mente en pensar lo que la gente va a pensar de mí y además me dedico a justificarme, pues ahí te encargo que de las 2000 voltios que me quedan, que además con esos 2000 voltios tengo que comer, tengo que trabajar, tengo que tener estrés, tengo que resolver un chingo de cosas que configuran al ser humano, tenga energía para ser creativa. Entonces, sí quiero que observes cómo decidir tu paz, decidirte a ti, elegirte a ti en todo momento es la mejor decisión que puedes tener en la vida para cuidar esas fugas energéticas. Si tú sigues desperdiciando tu energía en explicarte y justificarte con la gente, nunca vas a lograr una creatividad profunda y te repito, la creatividad tiene que ver con diseñar la vida de tus sueños. Tú, al igual que puedes pintar un cuadro turbo creativo, puedes diseñar una existencia súper creativa. Si eres capaz de hackear la Matrix, eres capaz de materializar la vida que se te dé la gana. ¿Por qué la creatividad es tan importante? Porque es la capacidad de dar vida a nuevas posibilidades. ¿Tú crees que esta realidad sería como es si no hubiera gente creativa? Todo lo que estás viendo a tu alrededor es gracias a la gente que se ha clavado en diseñar nuevas posibilidades. Desde el que diseñó este micrófono como el que diseñó el tarot que tengo aquí enfrente, como el que diseñó las velas, como el que se atrevió a inventar este podcast. O sea, todos los que estamos creando, estamos dando vidas a posibilidades que visten y adornan esta realidad. Por eso es tan importante tu creatividad, porque también esa satisfacción, esa completud que tú estás buscando en la vida viene de saber que estás utilizando esa gran capacidad que te fue dada. Ahora, te quiero preguntar algo, ¿por qué no te estás atreviendo a soñar en grande? O sea, ¿en qué momento alguien te dijo que frenaras esa creatividad? ¿No? Y entonces, ahora hasta tus sueños, que es un campo disponible para ti y tú puedes hacer lo que quieras en el campo de los sueños, estás soñando cositas diminutas, estás como con una falsa humildad en donde dices, bueno, solo un poquito, ay no, ay no, qué egocéntrico, ay qué atrevido, mejor nada más quiero una pluma para el 2024. Si tú me entiendes este concepto, te vas a atrever a soñar en grande. ¿Cómo puedes encontrar el camino hacia algún lugar? Tal vez desde el inicio no lo encuentras, o sea, la clave inicial no la estás encontrando, no sabes cómo arrancar, pero tener el destino final ya es un paso muy grande para saber hacia dónde dirigirte. Entonces, soñar en grande habla justo de eso. Si yo me atrevo a decir este año me voy a volver una artista plástica y voy a hacer performance, no sé cuál va a ser mi performance inicial y no sé cómo voy a arrancar y no sé cómo me voy a atrever, pero ya vi la meta que es hacer eso que te estoy diciendo. Atrévete a soñar en grande porque eso le agrega una chispa emocionante a tu cerebro. La gente soñadora muchas veces cumple sus sueños y es más probable que alguien que sueña logre algo que alguien que no se atreve ni siquiera a soñar. Entonces, 2024, atrévete a soñar en grande. Total, es un campo que está ahí disponible, se puede hacer lo que quieras con ese espacio. Nadie puede limitar tus sueños, nadie te puede decir que son válidos o inválidos, en el campo de los sueños todo es posible. Atrévete a soñar en grande. Yo algo que observé en mí misma y espero que esto te sirva a ti también, es que el exceso de todo deja de nutrir la creatividad. O sea, si tú ya estás demasiado cómodo, si tu vida está increíblemente hecha, si todo está puesto en su lugar, difícilmente se va a presentar la creatividad. Hay que ponerse un poquito incómodos y hay que cortar un poquito el exceso de todo. O sea, ahorita el que te compres un chingo de cosas, el que te satisfagas con todo lo que hay disponible, de ahí no va a surgir la creatividad. Tu creatividad también viene de ponerte en lugares donde el guerrero se activa, donde tu modo de supervivencia también se activa, donde te das una nueva perspectiva. Deja un espacio vacío para que algo nuevo y misterioso indescriptible venga a ti. Si ya tienes todos los campos acaparados, si eres predecible, difícilmente la creatividad va a tocar a tu puerta. Entonces, deja un poco de espacio para el gran misterio, para que eso que no entendemos ni podemos describir venga a ti. Ahora, te voy a decir varias cosas que yo he observado que están sesgando la creatividad. O sea, además de este exceso de todo y que no hay espacio vacío, yo también veo que las conversaciones que no van a ningún lado están sesgando tu creatividad. Tienes que buscar tener conversaciones mucho más profundas. Tienes que llevarte con gente distinta. Ve a un taller de pintura, ve a un taller de clown, ve a un retiro espiritual, yo qué sé, ve algo que cotidianamente no haces y que te pone en un lugar incómodo o simplemente significa un reto porque es distinto para que tu creatividad se active. Observar gente súper liberada, observar gente hiper creativa, activa tu creatividad. Nosotros nos contagiamos de lo que nos rodeamos y eso es ciencia. Entonces, observa tus conversaciones, observa la manera en la que te comunicas, observa tus propuestas, desde los planes del fin de semana, si estás haciendo siempre lo mismo, cómo carajo se va a activar la creatividad si no vas a un museo, si no vas a algo diferente. Observa tus rutinas, observa cómo bailas, observa cómo haces el amor, observa cómo llevas a cabo todo, cómo preparas tu comida, observa si siempre haces el súper y siempre pides lo mismo. ¿Qué pasaría si hoy googleas una receta tailandesa y haces una comida tailandesa y lo intentas? ¿Qué pasaría si hoy en vez de cocinar como normalmente cocinas, hoy te disfrazas de chef y cocinas con música psicodélica, rock psicodélico de los años 70 del suroeste asiático? O sea, ¿qué pasaría? Date un momento para escuchar esto porque te tengo una invitación muy especial. El 23 de marzo va a suceder el Quetzalcóatl Awakening en Ciudad de México, un espacio donde la antigua sabiduría se encuentra con la vanguardia de la ciencia para un despertar profundo y transformador. Mil personas van a recibir mil sesiones de Pandora Star en un mismo espacio, en un mismo día. Imagínate si la experiencia de Pandora Star en individual, esta terapia lumínica que activa la glándula pineal, que te abre el corazón por completo, que te hace sentirte en expansión con el cosmos. Imagínate si eso en individual es fascinante ahora lo que va a ser en colectivo. Se busca que ese día se eleve la frecuencia vibratoria y contribuyamos a crear una masa cuántica de amor, luz y bienestar para envolver a todo México y el planeta. Si tú vas a este evento que puedes comprar tus boletos en olos888.com va a suceder en Avenida Ejército Nacional 213. Vas a recibir además una activación de la tercera hebra de ADN con las frecuencias sanadoras de la reconexión que inventó Eric Perl facilitado por Víctor Arguelles. Si a ti te laten todos estos temas, no solamente entres a olos888.com a checar lo de los boletos de este evento sino también checa las máquinas y las tecnologías que tienen disponibles, las terapias que tienen disponibles. Es algo fascinante de verdad. Búscalos en Instagram también y no te pierdas el Quetzalcóatl Awakening porque seguro va a ser algo muy diferente a todo lo que has vivido anteriormente. Ahí nos vemos. ¿Qué pasaría si rompes lo cotidiano para dar paso a otra posibilidad? Aquí enfrente de mí hasta lo voy a agarrar tengo un oráculo de cartas de Marina Abramovic que es mi artista favorita del mundo entero y se llama Marina Abramovic Métod o sea como de método instrucciones y cartas para remasterizar o reinventar tu vida dice este deck de cartas y Marina en estas cartas que hagan de cuentas como un tarot ¿no? y sacas una carta diario y diario te propone hacer algo súper loco les voy a leer algunas de las propuestas de Marina Abramovic cosas tan sencillas como esto para romper lo cotidiano y activar la creatividad que lo primero que hagas en la mañana sea pisar el piso descalzo ve a nadar a un lugar donde haya agua helada parpadea tus ojos rápidamente buscando de un lado hacia otro o sea en vez de parpadear normalmente empieza a parpadear distinto por un rato inhala y exhala forzosamente por tu boca como si estuvieras como excitado y quédate haciendo eso un rato brinca tres veces con tus ojos cerrados hacia adelante y hacia atrás por un rato camina derecho en una línea aunque tengas que saltar objetos como si hicieras parkour y así Marina Abramovic nos propone en estas cartas hacer cosas tan sencillas como eso eso que te estoy diciendo ya nos cuesta trabajo o sea imagínate que tan sesgada está neta nuestra creatividad que cosas así no las hacemos siempre cocinas de la misma forma siempre escuchas la misma música siempre compras lo mismo todos los fines de semana es lo mismo obviamente tu creatividad no está activa entonces que este episodio te sirva para cuestionarte un poco eso porque ya te digo creatividad no se trata de que seas un artista plástico y te vuelvas el nuevo Marina Abramovic que estaría de huevos pero creatividad quiere decir tener la capacidad de diseñar la vida de tus sueños creatividad quiere decir ser capaz de manifestar posibilidades que nadie creía posibles en el cotidiano wow o sea la varita mágica de los milagros es la creatividad ahora si tú ya no estás leyendo y nunca le das oportunidad a la poesía a la información tan sagrada que hay en los libros tu creatividad tampoco está activada tienes que leer este año si nunca pausas cómo vas a contemplar desde la nada si nunca pausas a sólo estar y ser cómo va a surgir algo piensa en una persona echada en una maca si una persona está echada en una maca y contempla las palmeras y el mar muy probablemente algo creativo va a surgir de su ser pero si una persona está acostada en su hamaca y está pensando en los pendientes del trabajo y está checando el celular la creatividad no va a surgir si tú no sabes estar solo cómo va a surgir la creatividad si siempre hay una sensación de llenar un vacío con compras con distracciones con amistades vacías con actividades que no nos llevan hacia ningún lado con una vida sin propósito con una sensación de que estar conmigo no es suficiente no puede haber creatividad si tú no sabes estar solo tienes que trabajar el aprender a estar solo y solo podríamos cambiar esa palabra por estar contigo porque en realidad la soledad no existe la soledad es un concepto mental tú podrías estar en un lugar con seis mil personas en el estadio azteca viendo un partido de fútbol y sentirte increíblemente solo no es una cuestión de acompañamiento es una sensación de completud que tú te regalas a ti mismo a través del trabajo personal cuando aprendes a estar solo solo diagonal contigo los tiempos de contemplación esto que te acabo de decir la pausa y el saber estar contigo son espacios increíblemente creativos cuando no está pasando nada cuando aprendes del arte de no hacer nada no checo mi celular no tengo prisa no me da culpa estar echada en mi cama una hora no me da culpa sentarme a solo observar un árbol no me da culpa porque en esos espacios surge la creatividad y el arte no es un lujo entiéndeme que estamos tan equivocados con ese concepto y por eso se está perdiendo la creatividad los artistas la gente que de verdad es bohemia que de verdad va a dedicar su vida a descubrirse a sí misma eso se está perdiendo porque ya tenemos que ser robots funcionales que manifiestan un chingo de dinero eso es ahorita lo máximo eso es el concepto de éxito en la vida funcionar pagar la hipoteca casarte tener hijos hacer esta rutina todo lo que te dicta el sistema todo eso lo estás haciendo pero no estás prestando atención a que el arte no es un lujo es una necesidad es una necesidad súper importante y esa sensación de no estar completo que tú estás teniendo es porque no estás teniendo una vida creativa y quiero que entiendas a través de este episodio de lo que eres capaz porque creo que también eso está muy perdido ese es uno de los eslabones perdidos de todo esto que estamos hablando no estás entendiendo de lo que eres capaz estás tan limitado en visión estás tan miedoso estás tan cómodo en donde estás y estás tan echadito ahí en donde estás que no estás atreviéndote a encontrar tus máximas capacidades un día una amiga que entrevisté aquí en el podcast que se llama Margarita estando en Mallorca con ella me preguntó Janina contéstame honestamente cuánto por ciento de la profundidad de tu alma y de la capacidad de tu ser pese a lo que pese estás dispuesta a descubrir en esta encarnación y volteé con toda la certeza que habita en mi interior y le dije el 100% pase lo que pase y le dije sí pase lo que pase mi compromiso con la expansión de mi conciencia con encontrar y entender esas capacidades es muy profunda entonces yo te pregunto en este instante qué tan comprometido estás tú a esa evolución a ese descubrirte a ese encontrar el propósito a ese ponerte incómodo el otro día escuché en un podcast y me encantó esto que dijeron no puedes vivir tu vida con tu ofrenda tamaño garrafón de agua o sea entiéndeme un galón así un garrafón lleno para llenar botellitas de personas que son botellitas de litro o sea observa tus amistades eso es lo que te quiero decir con esto ¿no? ¿cuánto aportas tú y cuánto te aporta la gente? porque si tú eres un garrafón busca gente garrafón busca gente que tenga esa capacidad de agua esa esa contención de toda esa energía y toda esa inteligencia no estés desperdiciando tu vida llenando botellitas de agua miniatura es bien importante que tengas esto presente porque eso también es una fuga energética para encontrar el camino de la creatividad en este 2024 te suplico ya no alimentes el miedo esa es el gran enemigo de la creatividad ese es el gran enemigo alimentar el miedo y no me vengas con que no sabes cómo porque neta ya en este mundo global del internet del wellness de la moda de la expansión de la conciencia tienes 578 mil 800 herramientas disponibles gratis pagadas clases pero retiros pero lo que se tinche la gana pdf de libros que te transforman la vida lo que quieras está disponible si tú de verdad quieres combatir el miedo diagonal gran enemigo de la creatividad vas a tener que empezar a hacer algo distinto porque la transformación viene de atreverte a hacer algo distinto agregar ese elemento que tanto trabajo te está costando agregar yo te suplico también que en este 2024 si tú quieres que tu creatividad se active ritualices tu vida ritualiza tu vida llénate de rituales bañate ceremonialmente come ceremonialmente sóbate ceremonialmente observate en el espejo un rato amate me urge que te ames me urge que frenes ese miedo me urge que dejes de pensar que no eres capaz si pudieras ver lo que yo veo en ti todo lo que ves en mí si tú crees que yo soy un ser mágico capaz con una palabra profunda con millones de posibilidades si yo soy capaz tú también eres capaz tú no reconocerías eso en mí si no habita en ti entonces ten eso presente el miedo es tu gran enemigo y ya no te está sirviendo y ya no tendría por qué formar parte de tu vida así que ritualízate honrate a través de la honra también surge mucha creatividad ¿no? o sea el ponernos en un pedestal bonito llenarnos de flores a nosotros mismos abre la puerta a algo muy bello muy muy bello cuando la vida se ponga predecible ya valiste madre así de fácil si tú estás viviendo una vida completamente predecible no hay creatividad los seres impredecibles son quienes están creando la magia o sea que de repente están agarrando un camino y de repente están agarrando otro y de repente ya le dieron la vuelta pero ya se atrevieron pero ya se rediseñaron pero ahora ya cambiaron de amigos pero ahora ya se fueron a este lado pero o sea si tú estás en una vida turbopredecible no hay chispa de creatividad entonces te repito ponte incómodo o sea empieza a tomar otros caminos algo tan fácil como esto si tu diario te vas en la combi número 76 a tu trabajo ahora te vas a ir en la 48 si tú normalmente estás yendo todos los fines de semana al mismo restaurante ahora vas a ir a otro restaurante si tú todos los fines de semana juegas fútbol ahora vas a jugar un fin de semana fútbol y otro día vas a hacer piñatas o lo que sea güey pero atrévete a hacer algo distinto no seas predecible si nunca has tomado un curso online de whatever tómalo si nunca te has leído el tarot ahora te lo vas a leer yo que sé lo que sea haz algo distinto eso es muy fácil de hacer y eso genera muchísima creatividad en las actividades cotidianas trata de hacerlas diferentes como esto que te acabo de decir de cocinar disfrazado escuchando música distinta o sea lo que sea que tú hagas en el cotidiano trata de agregarle la chispa de la emoción y de lo distinto hay que reeducar al cerebro hay que ofrecerle nuevos escenarios qué pasaría si mueves todos los muebles de tu casa qué pasaría si hoy pasas el día completo desnudo en tu casa qué pasaría si en vez de qué pasaría si en vez de regalar lo que siempre regalas ahora le pintas un cuadro a cada una de las personas que amas y te atreves a pintar como sea que te salga no importa el chiste es ponerle amor a un objeto y atreverte a ser creativo y así etcétera 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 no o sea qué pasaría qué pasaría si empiezas a ofrecerle a tu panorama nuevas posibilidades ¿te hace sentido que eso te daría satisfacción? tu necesidad de pertenencia está sesgando tu potencial creativo tu necesidad de pertenencia se ve en cómo te vistes en cómo hablas en qué trabajas con quién te relacionas en todo se nota tu necesidad de pertenencia si tú frenas la necesidad de pertenencia y frenas el gran enemigo de la creatividad que es el cerebro lógico lógico la ciencia dice lo permitido lo no permitido y te vas a un espacio más signo de interrogación gigantesco y dices a ver qué pedo te aseguro que la vida te va a sorprender te lo firmo te lo prometo mantente muy abierto este año yo tengo el presentimiento de que este año va a venir cargado de una necesidad profunda de revelar lo creativo porque ya después del diseño de los últimos años puedo imaginarme que el desenlace de este año el gran premio es que el ser humano descubra su potencial creativo y que ahí surja lo más bello que existe en la vida que es la completud me siento completo y creo que se dice completitud y lo he estado diciendo mal todos los podcasts bueno como sea que se diga ustedes ya me entendieron el concepto entonces también observa como estás muy distraído de todo lo que te acabo de elaborar por todo lo que según tú necesitas trata de en este 2024 necesitar menos para que tu atención se enfoque en otras cosas no necesitas 16 termos no necesitas 8 vajillas no necesitas otras 3 cirugías plásticas no necesitas mejorarte el ojo izquierdo que se te vea más como alzadito no necesitas taparte las canas no necesitas otro lipstick de otro color de otra tonalidad roja no necesitas un suéter el 18 suéter de tu colección observa como estás siendo distraído por esa necesidad si tú este año aprendes a ahorrar más dinero para sostener tu creatividad o sea trabajar menos para tener más espacios creativos en vez de más objetos vas a dejar de ser un esclavo del sistema por eso es que yo hice la venta de mi closet este año porque como un acto psicomágico dije me quiero deshacer de un chingo de cosas que tengo quiero necesitar menos quiero ahorrar más y quiero concentrarme en todo mi proceso creativo este año te invito a que hagas lo mismo el que estés compra y compra y compra y gastando y gastando y gastando y gastando y gastando te mantiene como el ratoncito dentro de la rueda en el sistema si tú ahorras vas a poder tener espacios seguros sostenidos por tus ahorros para poderte poner creativo ya para cerrar este episodio te dejo estas tres preguntas dónde está tú dónde dónde está tú por qué y dónde está el cómo de esa vida creativa en dónde por qué me harías caso de todo lo que te acabo de decir y cómo vas a empezar a hacerlo si te hace sentido todo lo que te dije me siento muy satisfecha porque sé que acabo de activar un gusanito profundo en tu ser sobre la importancia de tu vida creativa no te creas que esto es todo no te creas que esto de la rutinita y hacer lo mismo que todo el mundo hace eso ya te va a dar la satisfacción de la vida hay algo mucho más profundo que tiene que ser activado que tú tengas el superpoder de diseñar lo que se te dé la gana en esta realidad y te des cuenta de que eso es verdadero wow te va a cambiar la vida te mando todo mi amor te mando millones de besitos te recuerdo que entres a la página de sabiduriasicodélica.com estoy ahí enviándote cada 15 días un newsletter que te lo escribo yo personalmente con reflexiones super chidas de la vida además ahí está disponible estación caleidoscopio que son siete meditaciones que diseñé que son siete cortometrajes hermosos artistiquísimos justo activando mi lado creativo siete meditaciones que son siete cortometrajes hermosísimos que atienden siete temáticas súper importantes para que el ser humano esté contento y meditas con los ojos abiertos entonces es una propuesta súper distinta visita mi página y observa esa propuesta que te hago no va a parar de haber propuestas súper creativas este año a través de mi página porque ya se activó eso en mí no va a parar ahora ese es mi camino me queda claro que este año es el año en el que yo me fijo completa y absolutamente en mi lado creativo y te invito a que lo hagas porque se siente muy emocionante el corazón vibra en ese espacio me encuentras en instagram como cassette art y como sabiduría psicodélica por favor escríbeme mensajes contándome qué te parecen los episodios la retroalimentación hace al artista te mando todo mi amor que tengas muy bonito 2024 que tengas muy bonito 2024 Gracias. Gracias.